Chisme caliente, 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 espera que el bacanal te cuente. Muy buenas tardes, bienvenidos al bacanal, hoy como siempre estoy acompañado de las guapísimas Liza y Diana y el simpatiquísimo y adoradísimo Roger, ¿Cómo están? Bienvenidos, Liza. Muy bien, mi querido Gabo, vecino adorado, Diana, Roger, ustedes que nos ven, ¿Cómo están? Bienvenidos sean, recuerden que tenemos aquí muchas noticias, pero se tienen que suscribir para que les avise Facebook y YouTube cuando estamos en vivo y cuando estamos ya empezando con lo mejor de los espectáculos. ¿Cómo estás, Diana querida? Muy bien, Liza, Gabo, Roger, como siempre un placer estar aquí con ustedes y a todos los vecinos que nos están viendo, no se despeguen porque hay invitado especial. Exactamente, ¿Verdad, Roger? Claro que sí, el día de hoy tenemos un invitado más que especial y pues recuerden suscribirse, darle like, ya lo dijo la vecina, a la hora que nos vean, cuando puedan vernos, aquí vamos a estar, y recuerden compartir, darle like, y yo quiero aprovechar antes de iniciar con nuestro invitado para enviar una felicitación de cumpleaños a un seguidor que siempre está aquí con nosotros, y ya vi que envió su mensajito, Roberto Carlos, porque fue su cumpleaños. ¡Bien! ¡Felicidades, Roberto, clientazo ya de, de, del bacanal de las estrellas, muchas felicidades, y obviamente estamos recibiendo un bonito mensaje de chicos, los abrazo muy fuerte, mi reconocimiento a los expertos, me hacen mi tarde, me complacen con sus chismes, Nando Plaza, adorado clientazo también del bacanal de las estrellas, mi preciosísimo. Bueno, oigan, pues, hoy tenemos un invitadazo, maravilloso, déjenme darme mi cuadro, porque este señor es un chiste de cuadro. Entonces, hoy tenemos un invitadazo que él agarró las piedras del camino, normalmente siempre nos quejamos de cuando hay piedras en nuestro camino para, para llegar hacia una meta, y este señor agarró las piedras, las puso bonitas, y las hizo bisutería fina. Es para mí un placer y un honor invitar a Gustavo Helguera. ¡Qué! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación, estoy súper contento de poder compartir con ustedes este tiempo, y poder chismearle todo lo que me quieran preguntar. Venga. Sí, bueno, pues mira, primero que nada vamos a decirle a Maru Sánchez, que es tu mega ultra fan, que fue quien me sugerió, oye, ¿por qué no invitas a alguien de alto nivel, que tenga clase y glamour? Y dije, pues, ¿a quién? Y ya me dijo, pues, a Gustavo Helguera, y ahí estás, muchas gracias por aceptar la invitación al Bonito Bacanal, este, y bueno, pues queremos hablar de tu trayectoria, por supuesto, y sabemos que estudiaste diseño gráfico, ¿cierto? Sí, así es. Así es, estudié diseño gráfico, entré a la universidad por ahí del año 86, ya tiene muchísimo, a los 17 años, empecé la carrera, y bueno, finalmente toda la carrera la dediqué al desarrollo del diseño, y siempre lo dediqué como que a la moda, ¿saben? Entonces, pues bueno, siempre lo enfoqué por ahí. Oye, querido, tú empezaste como quien dice, pues, por amor al arte, pero te diste a conocer así a lo grande cuando tu hermana habló de ti en Palacio de Hierro, cuéntanos de eso, cómo fue esa experiencia, y cómo llegaste ahí, que tu hermana dijo, ¿te sorprendió o realmente fue a lo mejor una plática entre hermanos que yo quisiera vender en tal lugar? Y ella dijo, ah, ¿cómo de que no? Yo te ayudo. ¿O cómo estuvo? No, lo que pasa que yo hacía mis piezas y yo las vendía en boutiques, era la época donde había muchas boutiques, no existían estas grandes cadenas, ni esas cosas, eran otras épocas, y yo las vendía en boutiques, entonces un día mi hermana me dice, oye, ¿por qué no lo vendes en Palacio de Hierro? Yo le dije, estás loca, pero bien zapada del cerebro, y pues resulta que hizo la cita, y le dije, pues ve tú sola, yo para qué voy a hacer ridículo, ¿no? Y pues justamente esa misma cita, pues entró en la línea Palacio de Hierro, sí. Así es, estuve vendiendo ahí cerca de 30 años, hace un par de años que ya no, que ya no estoy ahí, ya soy este totalmente libre, tanto tanto artísticamente, como creativamente, ya hago lo que realmente a mí me, me llena muchísimo. Pero pues fueron 30 años, casi 30 años, donde aprendí muchísimo, y pues la verdad me la pasé muy bien, esto, esto, esto fue excelente, excelente experiencia de vida, ¿no? Roger. Exactamente, oye, Gustavo, y bueno, tú eres el ejemplo claro de que una carrera, pues no nos asegura absolutamente nada, llevas una carrera de 30 años, ¿qué te ha dejado de experiencia dejar una carrera como fue diseño gráfico? Ahora te dedicas a esto de la joyería. Es que en realidad nunca dejé la carrera porque nunca la ejercí, ¿sabes? O sea, yo diseñé mi logotipo, mis empaques, a la fecha sigo diseñando mis cosas de tema gráfico, pero lo que pasa que yo cuando estaba en la universidad dije, si no trabajo en tal agencia, no voy a trabajar en ningún lado, por supuesto cuando fui a pedir trabajo a esa agencia me mandaron a volar, pero derechito, ¿no? Dije, híjole, ¿y ahora qué hago, no? Porque toda la carrera estuve diciendo que iba a trabajar aquí, y pues no, no me aceptaron, y empecé a hacer esto como en un entretiempo, voy a ser muy sincero, empecé a hacer la visutería como un entretiempo para ver qué iba a hacer de mi vida, y pues finalmente esto fue mi vida, porque porque fue donde me quedé, se empezó a vender, la gente le empezó a gustar lo que hacía, sobre todo era lo más importante, porque tú puedes hacer cosas y que se queden en un cajón, pero si a la gente le empieza a gustar y a gustar y a gustar y a gustar y fue creciendo de manera orgánica, fue creciendo también de una manera sin querer, y pues eso fue lo que me hizo, lo que pasa que en esa época también se llenó un espacio que existía, no había mucha gente que se dedicara a esto en realidad, y pues bueno, yo llegué con todas mis ideas y mis locuras, y pues fue mi vida, y esto me dediqué, y realmente amo lo que hago. Oye, hablando de amor, Gustavo, perdón que te interrumpa, hablando de amor, ¿cuál ha sido la fórmula que te ha mantenido en este mercado? Porque dices que ha sido un paso muy largo, a lo largo obviamente de 30 años, pero esa peculiaridad que te ha mantenido, ¿cuál opinas tú que ha sido? Se me fue el avión porque estaba leyendo, es que quería saludar a Maru y decirle feliz cumpleaños a Roberto Carlos, perdón, hola Maru, y entonces se me fue el avión, perdón, no puedo ser dos cosas al mismo tiempo, no tengo esa capacidad que tienen las mujeres para poder ser dos cosas al mismo tiempo, yo no, perdón, se me fue, se me fue. No te preocupes Gustavo, aquí estás en confianza. Me lo podría repetir por favor. Por supuesto que sí, te preguntaba que cuál es la fórmula o cuál consideras tú que es la fórmula que te ha mantenido a lo largo de estos 30 años en el mercado, porque no nada más hay un diseñador en el mercado, obviamente, y también compites contra grandes marcas. Yo creo que que la fórmula siempre ha sido ser muy honesto, la fórmula ha sido la reinvención, la reinvención es algo importantísimo, porque pues yo veo que de repente la gente no se reinventa y a mí me parece muy muy divertido, sobre todo divertido, y muy enriquecedor estar reinventándome y hacer y estar experimentando cosas diferentes cada vez. Entonces yo creo que eso ha sido gran parte de de lo que yo he tratado estar haciendo toda mi vida, hacer cosas diferentes. Por ejemplo, el día de hoy estoy haciendo piezas que no realmente no hay en el mercado. Digo, ¿para qué me pongo a hacer piezas que todo mundo tiene? O como dices tú, la competencia y más, ahora más que nunca está impresionante. ¿Para qué me pongo a hacer lo mismo que hace todo mundo? ¿Sabes? No tiene sentido. Entonces lo que trato de hacer es hacer cosas diferentes, hacer cosas que la gente no encuentre fácilmente y que a mí me gusten. Ahora yo yo tengo claro que me he convertido hoy más que nunca en un diseñador de nicho, en un diseñador de de piezas específicas. En los treinta años que estuve, en los cerca de treinta años que estuve en esta tienda departamental, pues tenía que hacer piezas comerciales, porque se tiene que ser rentable los metros cuadrados o el espacio que estás ocupando en esta en esta tienda, ¿Sabes? Pero hoy por hoy ya no es así, entonces ya no me veo tan obligado a hacer las piezas cosas comerciales o genéricas. Ahora ya estoy haciendo cosas mucho más locas y aún así, aún así, cuando estaba en en esta tienda y en esta experiencia de vida, también me aventaba a hacer cosas raras y diferentes, ¿Sabes? O sea, tratar de no hacer ni lo que todo mundo quiere, ni lo que todo mundo compra, porque es ilógico, soy diseñador, entonces ¿Para qué voy a proponer algo que ya existo, que ya está? ¿Sí me explico un poquito? Totalmente, Liza, el público. A ver, ¿Qué dice nuestros queridos vecinos? Maru Sánchez dice, soy fan de tu maravilloso trabajo. Ay, Maru. Nando Plaza. Nando Plaza está enamorado viéndonos, gracias Nando, yo lo sé. Ya compartió, muchas gracias también. Van la Rauri, hola, ¿Cómo están? Muy bien. Aquí estamos. Apago uno y prendo el otro. Está perfecto. Yaret Sinaí también nos saluda, igual que Gerardo Mora. Hola, ¿Cómo están? Hola, Jerry, ¿Cómo estás? O sea, gracias, gracias por vernos, y y pues bueno, eso es lo lo yo creo que es lo que hay que hacer en el secreto está en en poder en poder ofrecer algo diferente, que en tus piezas vaya un pedacito de ti, no nada más, este, pues porque copiar es re fácil, la verdad, ¿No? O sea, copiar es facilísimo, pero tampoco te lleva a ningún lado. Totalmente, y hay mucha gente que copia, y y no, no, no llega. Oye, pero yo lo que veo es que diseñas para gente que es feliz y sumamente segura de sí misma, porque cualquiera que haya usado tus diseños, no puede salir sin ser visto, sin que lo voltees a ver, o que digas, oye, ¿Qué traes puesto? ¿Cómo fue? Ahorita me estoy especializando más en, o toda mi vida, como también tengo una una escuela de desfiles de moda, yo estuve prácticamente trabajando en desfiles de moda todos los noventas, los principios de los dos miles, hasta por ahí del dos mil diez, que fue el boom más fuerte de de los desfiles, este, pues siempre esa parte de las piezas, que es, a ver, déjenme organizo, antes esas piezas las hacía para escenario, o sea, siempre como que el escenario es es muy fuerte, ¿No? Entonces obviamente la gente que necesita que la vean y que le gusta que la vean, y ahí también hay mucha gente de a pie, como yo, que también nos gusta que nos volten a ver, entonces procuro hacer piezas que llamen la atención junto con la personalidad de la persona, si me logró explicar o ya me hice buenas tremendas. No, por supuesto, y de hecho a eso va mi siguiente pregunta, tú has vestido, bueno, le has puesto joyería a varios famosos como entre ellos Edith González, que ya falleció, también está Eiza González, Lucero, etcétera, mucha como variedad, ¿No? Por así decirlo. Tú cuando les ofreces la joyería, piensas en ellas antes de hacerlo, o ellas te lo piden con anticipación a algún evento, porque todos son como diferentes, pero iguales, ¿No? O sea, siempre tienen tu toque maravilloso, pero cada una sobresale diferente con su estilo, ¿Cómo haces esto? Claro, porque mira, no es lo mismo lo que le podría usar Belinda a lo que podría usar una Eugenia León o una Regina Orozco, o no es lo mismo, ¿Sabes? Entonces sí trato de pensar en la personalidad de cada una, este, tener pláticas con ellas para que me digan más o menos por dónde va el camino, por dónde quieren ir, y y pues por ahí me voy, pero no, 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 no puede ser lo mismo, porque también lo lo que tratan, lo que trata de proyectar cada una de ellas es totalmente diferente y van a mercados totalmente distintos, ¿Sabes? Entonces este también, por ejemplo, estos cubrebocas que estamos viendo ahorita en pantalla, pues también, si se fijan, es lo mismo, pero diferente, son para diferentes personalidades cada una, entonces yo cuando diseño, trato de 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 armar un escenario, un universo de 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 personas diferentes para poder encajar, por ejemplo, a quien le gustan las calaveras, no le van a gustar las flores, y a quien le gustan las flores, no le van a gustar los picos, cosas de ese tipo, pero siempre trato de 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 que lleve el ADN de 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 lo que yo hago, ¿No? Que es el brillo, realmente el brillo es lo que lo que a mí me lo que a mí me mueve y es lo que me identifica, que siempre que siempre brille. Oye, Gustavo, ¿Y cómo logras superarte a ti mismo? ¿Cómo logras evolucionar de una idea, terminas y si continúa la otra, como tú bien decías, tienes que irte evolucionando, ir encontrando todo lo que a la gente le gusta? ¿Cómo logras tú reinventarte? Es que me aburro muy rápido, querido Roger, me aburro rapidísimo, entonces cuando cuando ya estoy como encargado en algo y ya me aburrió, pues ya busco otra cosa diferente para yo también este enriquecerme, ¿No? Y no estar haciendo lo mismo siempre, pues porque me aburro, esa es la palabra, es la verdad, me me aburro de estar haciendo lo mismo, entonces trato de experimentar otras cosas, otras combinaciones, pues también para estar ofreciendo a la gente cosas diferentes, y lo que hice a lo mejor hace dos meses ya no lo estoy haciendo ahorita, porque ya me dio flojera hacer lo mismo, y ahora a lo mejor le meto otra cosa, o le invento otros colores, otra combinación, o un elemento nuevo, y pues eso, eso, eso también yo creo que enriquece lo las las propuestas que voy dando cada vez, y es lo mismo, es que así se así así se mueve todo, ¿No? El look que tiene una una artista en un video va a cambiar radicalmente al look que tiene en otro, pero sin perder su esencia, ¿Sí me explicó? Sí. ¿Sí? Definitivamente. O me hago bolas, porque a veces yo también yo solito me hago bolas, ¿Eh? No se crean. No, tú tranquilo, hombre, tú échame el ajo, estamos aquí conversando, repasando toda tu bonita trayectoria, y mira, la gente está encantada, dice, van, la Rauri, me encanta tu trabajo, Gustavo, desde la tienda de prestigio, me encanta lo original y lo único, ve qué lindos son que no hacen comerciales, y dice, pues qué lindos. Pues es que como ya no estoy ahí, ¿Ya pa' qué? Por eso pasaste totalmente palacio al totalmente libre, como bien lo dijiste al principio. Exactamente, entonces, pues ahora ya, este, ahora me estoy enfocando como todo mundo, pero yo lo empecé un, un año antes, todo el tema de la, de digital, entonces yo prácticamente todo lo vendo por el Instagram, que es arroba g elguera, g h e l g u r a, y todo lo manejo por Instagram, ni siquiera por Facebook, porque yo veo que hay gente que le funciona muy bien vender en Facebook, pero a mí me funciona muy bien vender en Instagram. Curioso. Curioso, entonces, pues, todo lo estoy enfocando así, y ahorita, pues, la pandemia realmente, este, pues, me cayó muy bien, porque tengo mucho tiempo para, para hacer lo que me gusta hacer, y, y pues, que ahora me, me invento si voy a hacer un video así, o una foto así, porque déjenle, digo que yo hago todo también, ¿Eh? Todas las publicaciones y todo, yo desarrollo mis fotografías, mis videos, o digo, de, de las piezas, ya las que son con modelos, y eso, pues, ya están en los créditos en cada, en cada foto del feed, ¿No? Pero, pero gracias a Dios, pues, siguen, si, si, me siguen buscando los stylists y todo esto para, para seguir trabajando en este tema, ahorita estamos trabajando con una, una cantante que adoro y que admiro mucho, que va a salir su programa muy pronto, este, con la josa, y estoy muy contento, trabajar con ese vocerrón de mujer, ¿No? Ahorita. Ay, qué padre que nos des exclusivas también, como, qué bonito. Sí, apenas van a salir los programas, pero ya estamos trabajando con, con el, con el tema de, 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 de ella, porque como que, uy, no, algo no amarraba, y creo que ahora sí está amarrando muy bien su look, y también va a salir un, esto no puedo decir mucho, porque a mí hicieron firmar un contrato de confidencialidad. Pintas, pintas. Pintas, pintas. Va a ser un reality, un reality muy padre, muy, muy padre, y que la, hay una bien famos, bien famosísima, que son dos, dos en realidad, que son, son jurados y estoy trabajando con ellas, no puedo decir nada más, porque, pues, no me dejan. Ok. Porque si no, si me cobran una la nota. No, no queremos que te metas en problemas legales, querido Gus. No, para nada, queremos que lo disfrutes. Sí, porque creo que es de las pocas veces que me hicieron firmar un contrato, y dije, pues, bueno, vamos a darle, pero a ver si con eso, no, no dije nada, ¿verdad? No, no. Ni tenemos idea. No. No, no di pistas ni nada, pero va a estar muy padre eso. Qué bien, Gustavo. Oye, nos hablas de la parte del tiempo, ¿cómo es el proceso creativo cuando estás en tu taller, en tu habitación, etcétera? ¿Cuánto tiempo te tardas y cómo es el proceso por el que pasas para lograr esos diseños tan casi perfectos? Ay, cariño, gracias por lo de casi perfecto, pero la perfección está muy alejada, créemelo. Se batalla mucho, prueba y error, prueba y error, prueba y error. Hay veces que empiezo mis muestras y se quedan a la mitad, entonces les digo los huerfanitos, porque si hago aretes, hago uno y ya no hago el otro. Y cosas así, porque si no me gusta, ya, por ejemplo, aquí tengo un nómina, lo tengo en la mano, esta figurita, ahí estoy, ahí está. Esta figurita que la empecé a hacer, ahí estoy, la empecé a hacer y me quedó horrorosa, parece piñatita, está re fea. Tú dámela, eh, tú dámela, no hay problema, yo le daré un buen hogar. Te ponemos aquí un collar, Cindy. Un collar, claro. Ya, 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 ya la dejé en paz, entonces es mucho que hoy, amor, y sobre todo lo que es muy importante que siempre he trabajado es checar cómo van las tendencias a nivel global, ¿sabes? O sea, qué materiales o qué, qué combinaciones vienen, tener un ojo bien afinado para poder irse por ahí, ¿sabes? Y sobre todo ahorita lo que estoy, lo que estoy haciendo que me está divirtiendo mucho y me está llenando mucho, es que las piezas que estoy haciendo son sin género. Los tiempos están cambiando, estamos en un cambio real, entonces ya no, ya, ya empezó hace mucho tiempo con Calvin Klein y sus perfumes, este, sin género y cosas así, y empezaba, empezaba, y ahorita ya es muy fuerte, ya es muy fuerte el hacer piezas sin género, lo puedo usar quien quiera, quien quiera y como quiera, y eso está padrísimo, porque no nada más te encasillas en decir, ah, bueno, esto es para mi clienta, y esto es para una mujer así, así, no, ahora pienso en un humano, en un ser humano, en una persona, ya el género, no importa, y eso está padrísimo, ¿no? Porque está siendo muy bien aceptado, y les puedo decir que hoy por hoy tengo más clientes caballeros, que, que damitas, y eso, pues está padrísimo, ¿no? Claro, claro, oye, oye Gustavo, tú has estado en muchísimos lados internacionalmente presente, tus diseños, has estado en Nueva York, Hong Kong, obviamente París, Madrid, y demás, ¿qué sientes tú que te hace falta de llegar? O sea, ¿a qué lugar más bien te encantaría a ti que te llamen, que estés en algún semana de la moda, o en algún evento internacional que no hayas estado, y que mueras por estar? O bueno, que te encantaría, obviamente, no te mueras, porque luego quién va a hacer los diseños, pero ¿qué te fascinaría? Si algo, si algo tenemos seguro, es la muerte, eso es lo único seguro que tenemos, que tenemos en esta vida, es lo único seguro, entonces, eso, eso, eso no me preocupa, porque ya he estado muy cerca de ella, entonces, este, la entendí y la comprendí, y me, y me concilié con, 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 con ella. Pues mira, creo que las semanas de la moda están pasando por un cambio muy fuerte, desde hace algunos años están pasando cosas muy, muy, muy extrañas, y finalmente las fuertes, 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 pues son las que ya sabemos, París, Nueva York, Milán, porque también hay un apoyo económico atrás, tanto de marcas como unos intereses económicos fuertísimos, ¿no? Y, y, y muchas de las, todas las semanas de todo el mundo, pues ya son como, ¿cómo te explico? Si ayudan mucho, si dan mucha, mucha presencia, dan mucho exposure, pero pues ahorita si me dice a qué semana de la moda me gustaría estar, no, ahorita lo que me gustaría hacer, lo que me encantaría, donde dices tú que me encantaría llegar es, es a tener más, más, este, más gente dentro de, de mi comunidad, o sea, cuando tú creas tu página, vas creando una comunidad, y la idea es crecer la comunidad de manera orgánica, sabes, de manera real, porque también, ¿para qué quieres? Siete millones de seguidores, si me van a comprar un diez por ciento, prefiero tener el diez por ciento de gente fiel y leal, ¿sí me explicó? Claro. Totalmente, pero yo sí no me molestaría de tener los siete millones de personas. Gente de calidad, decimos. Gente de calidad. Pero es más calidad, es más importante la calidad que la cantidad, porque si tú levantas una piedra y ya salen millones de, 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 de cosas para escoger, ¿no? Entonces, no me importa tanto la cantidad, pero sí la calidad, en eso sí estoy, estoy muy comprometido, entonces procuro hacer piezas y publicaciones y cosas que estén de acuerdo al nivel que estoy buscando, ¿no? Esa, a crear esa fantasía, esa, por ejemplo, ayer este, vinieron por unas piezas para una sesión fotográfica con una fotógrafa inglesa espectacular a nivel global, ¿sabes? Entonces, esos son, son logros que se, que se, que se van haciendo, ¿no? Por ejemplo, estaba leyendo en la mañana ayer, o no me acuerdo en estos días, un encabezado en una revista digital que decía, tal diseñador representa México en no sé dónde, y yo me quedé pensando, dije, pues a mí no me representa, o sea, sí me explicó, o sea, ¿y por qué? ¿Quién decidió que representa México, no? No, 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 como que todavía soy muy terco, soy muy peleonero en esas cosas, entonces ya mira, desde que estoy así solito trabajando estoy feliz porque así ya, ya no tengo que entrar en, en piques con nadie, y ya ni siquiera escribo lo que pienso porque ya es pelearte a lo tonto, ¿no? A mí me llama la atención, hemos hablado hasta el momento de, de tus logros en tu carrera, de, de, bueno, lo que se ha visto, mucha gente que te conoce, y que te ha visto, y se va por el Oropel, ¿no? Por todo esto de glamour, las grandes, las grandes pasarelas, que has compartido, pues, bastantes portadas de, de revistas y todo eso, pero yo donde, yo que he visto tu trabajo y tus entrevistas, siempre te veo feliz y pleno, ¿cómo llegaste a ese punto? Soy buen actor. ¡Ah! No, ¿sabes qué? Y te faltó, y te faltó. Te lo voy a resumir bien fácil. Ustedes tienen un abanico inmenso de gente a quien puedan preguntarle, a quien puedan invitar, son miles y miles y miles de personas a quien ustedes pueden invitar y preguntarle cosas, vamos a ser sinceros, muchas. Y que te escojan a ti, ¡guau! Dices, híjole, qué honor, qué honor, y eso ya me causa alegría. ¿Sí me explicó? Dices, güey, pudieron haber invitado a tal, 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 a lo mejor tal y tal, le dijeron que no, pero yo le dije que sí, y eso ya me da una alegría fantástica, que te tomen en cuenta después de tantos años, porque sabemos que el negocio y la carrera de la moda es muy cruel, es muy dura, a veces estás arriba, a veces estás abajo, a veces estás dentro, y al día siguiente estás afuera. Eso es real. Entonces, hemos visto ejemplos con grandes diseñadores, grandes marcas, siempre están en Nueva York, y han revolucionado el mundo, y a la siguiente temporada nadie los conoce, nadie se acuerda de ellos. Es un negocio cruel, sinceramente. Entonces, que después de tantos años y todavía te hablan, dicen, oye, te queremos, este, este, preguntar o hacer hacer esto, puta, pues yo me siento súper contento, entonces yo creo que que siempre, siempre es esa emoción de decir, alguien se interesa por lo que por lo que puedo decir, ¿no? Y eso está padrísimo, ¿no? Por ejemplo, aquí Dianita se ve muy jovencita, igual Gabriel, digo, también Lisa y Roger, ¿no? Pero a lo mejor es más jovencita de ellos, y les puedo decir que yo tengo calzones más viejos que ustedes, caray. Exactamente, Gustavo, esa alegría tú la transmites, y yo creo que tiene mucho que ver con todos tus diseños, porque uno cuando escucha joyería, la mayoría de la gente pues cree que, uy, es algo carísimo, algo que inalcanzable, pero yo veo tus diseños, son accesibles, son para todo público. Ahora, 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 porque durante esos años, de los que hablamos, casi treinta, obviamente, se tiene que repartir mucha lana, con mucha gente, y los precios se, se, se implan, ¿sabes? Hoy por hoy decidí, digo, cuando pasó todo esto, dije, bueno, pues si esto es lo que recibía de esta tienda, o de estos clientes, pues vamos a ofrecer lo mismo a la gente, con la misma cantidad que recibo, o que recibía antes, o ya antes mis precios se fueron a la mitad. Entonces, por eso están, están ahora así, ¿sabes? Porque yo estoy bien, por mis números, lo que yo recibía antes, lo que me daban, repartiéndole a todo mundo. Hoy por hoy, pues ya no se reparte, y no tengo por qué, por qué hincharle el diente a la gente, o por qué engañarla, ¿sabes? Entonces, sí, vamos a poner, vamos a poner precios reales, vamos a poner precios lógicos, precios, sí, a lo mejor no, a lo mejor no soy baratisísimo, porque no, tampoco soy pieza china, pero tampoco soy así de que uf, es imposible, ¿no? O sea, si vemos calidad contra precio, estoy bastante decente. Pero estás dentro del nuevo, del nuevo lujo que se mantiene ahora, que de repente recobró una importancia, el trabajo manual, y que son piezas únicas, que no llega a ser una artesanía, porque no está en serie, no lo hace todo el mundo, pero. ¡Ay, tú sí lo entiendes, bravo! Sí, ya lo explicaste, perdón, te interrumpí, es que me da emoción. Ajá. Me da emoción porque luego dicen, es que tú eres artesano, yo no, o sea, sí se trabaja de manera artesanal, que es diferente porque tú es a mano, pero un artesano, lo acabas de explicar, hacen repeticiones de lo mismo generación tras generación, lo mismo, lo mismo generación tras generación, ¿sabes? Entonces, esa es la diferencia que mucha gente, que mucha, mucha, mucha gente no lo entiende, pero qué bueno que tú, que tú, Gabriel, si no, si no, si nos explicaste muy bien cómo es. Te interrumpí, perdón, así soy. No, 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 era justo lo que quería que nos dijeras, que nos aclararas eso, justamente es una pieza única, no es algo, o sea, por eso la página que vemos aquí, que hemos estado viendo producción, producción, este, bueno, este es el Instagram, la producción que hemos visto es, son piezas únicas, no te vas a encontrar una pieza igualita a la que le diseñaste a Susana Zabaleta, o los lentes que usó Saborromo, o whatever, ¿no? O sea, son piezas únicas. Es que aunque quisiera hacerlas iguales, no quedan iguales, no quedan, entonces eso ya es un plus, ¿sabes? O sea, siempre pueden llegar a ser muy similares, pero nunca pueden llegar a ser idénticas porque no son procesos en serie, ni son procesos así, antes sí, antes sí lo hacía, antes sí, hoy por hoy ya no, pero la gente también está pidiendo eso, la gente está pidiendo su propia, que sea auténtico, que sea único, que lleve eso, y sobre ese mercado, sobre ese nicho, es donde me estoy enfocando yo, o sea, como les digo, es un nicho que no soy para todo mundo, pero para la gente que soy, es gente que lo entiende y que lo aprecia mucho, sí, 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 sí me llego a entender, me doy a entender. Sí, por supuesto. Oye, hay un sello en particular y específico, que obviamente ha quedado en grandes portadas de revista, pero compártenos, ¿cuál fue tu impresión al ver la primera portada con tus creaciones, Gustavo? Mira, te voy a decirle lo que me acuerdo. La primera vez que yo vi una pieza mía fue en televisión, era el programa, me acuerdo muy bien, de Verónica Castro, no me acuerdo si era Mala Noche, no, La Movida, una de estas, de estas que tuvo la la señora Castro, y una de sus invitadas traía unos aretes míos. Bueno, yo brinqué, brinqué, y brinqué, y brinqué de emoción, porque nunca me imaginé que alguna pieza mía salía fuera, salía en la televisión, sinceramente, y retomando el tema de las revistas, hasta el día de hoy me sigue causando una emoción tremenda, una satisfacción, que dices, guau, qué chido, qué padre, que, repito, habiendo tantas opciones, pues se acuerden de uno, ¿no? Y eso es, es padrismo, y también eso hace que yo le eche, me da gasolina, para que le eche más ganas de decir, a ver, ahora qué, ahora qué, y ahora qué, y ahora qué. Por ejemplo, ese video que estamos viendo, esos videos, yo los hago. Oye, Gustavo, tú, por lo que estamos escuchándote, eres realmente humilde, porque cualquier otro con la experiencia que has manejado, se hubiera dado su taco, y, ay, qué bacanal, ¿quiénes son esos, güey? O sea, alguna cosa así, ¿no? Entonces, realmente yo quiero saber qué hace, o quién hace que tú tengas los pies tan bien puestos sobre la tierra, después de todo el éxito que has tenido. Yo creo que todo viene desde casa, ¿no? Yo creo que uno es el reflejo de sus primeros siete años de vida, para toda tu vida. Entonces, si tienes una formación, unos principios, ya me oigo como mi mamá, de veras, porque uno al final no acaba como sus padres, ¿no? Entonces, si tienes eso, pues eso es lo que te va a llevar toda la vida. ¿Estás de acuerdo? Tu mamá no te jala las orejitas, mijito, bájese de su ladrillo, o algo así. Nunca, no, no, porque, ¿sabes qué? Porque nunca me he subido un ladrillo porque me puedo marear. Yo he visto a tanta gente subirse a ladrillos y marearse, y me da una flojera tremenda, lo que pasa que yo eso más se lo atribuyo a la inseguridad. Cuando eres inseguro, también hice ese video, cuando eres inseguro, lo demuestras de ese tipo de manera, a lo mejor siendo un poco más sangrón, o dándote tu taco, y eso es inseguridad. Eso yo creo que es inseguridad. Entonces, yo te puedo decir que sí, si de algo estoy seguro, porque sí soy también un ser humano inseguro en muchas cuestiones personales, sí lo soy, pero en cuestión profesional, sí soy bien seguro, y tengo bien claro lo que hago, y sé que lo hago chido. Casi se me sale la otra palabra con che, pero no pasa nada. No es la tele. En la tele le ponen el VIP. Aquí no pagamos multa. Pero yo creo que eso es lo más importante, y no te creo, te invito a que vivas una semana conmigo, a ver si me aguantas. Ya que se acabe la pandemia, les voy a contar mi experiencia con Gustavo. A ver si que les cuento qué. La hoguera delguera. ¡Ay, qué fuerte! Eso sí me da miedo, para que veas. Oye, Gustavo, pues aquí viniste, ahora sí que aquí viniste a responder todo porque estás en el bacanal de las estrellas. Viene la pregunta, la pregunta incómoda y hasta fuerte. Yo sé que todo es felicidad, como lo hemos estado platicando, pero has tenido alguna experiencia no grata con alguien de los que hayas trabajado. Uy, sí, cantidad, cantidad. Sí, me han dejado piezas hechas que las piden, y este, y ya tienes, y todo eso, y al final, oye, ya, hola, ya está, ya está lo que pediste, ya está listo, se trabajó mucho, se hizo mucho, ya está listo. Ay, ¿qué crees? Este, pues ya no voy a hacer el video. Ah, pues, y, pues ya no la quiero, no. No. No, hombre. Ok. Ay, sí, no, hombre. Pero qué bueno que lo preguntaste, Roger, no, hombre. Y ya sí, se congela, congele. El internet, el internet. Sí. Y se congela igual que Vlad, ¿no? Que se congela en en sonriente. Sí. Sí son nombres, sí, o sea, sí, sí puedo decir una lista. Hay una que no la voy a decir porque no me quiero meter en problemas. Este, hay otra, hay otra que que no quiero decir. Es que como, ¿para qué te digo? Mejor, ¿para qué te digo? O sea, lo que sí te puedo decir es que, es que una es una cantante que este, que ya la tengo cancelada en mi vida. Cancelada. Y no nada más yo he hablado con muchos amigos y y no, no soy el único. Casi puedo, casi puedo decir. Yo también. Porque nos bajaron un video por estar hablando perfecto de su disco. ¿Quién fue? Ah, una señora. Mira. Que a ver, si es, si es la misma, si es la misma, lo acepto, y si no es la misma, te lo acepto. Yuri, le estábamos hablando maravillosamente de su disco. ¡Qué cabrones! ¡Qué cabrones! Yo solo iba a, a remitirme a decir que era una rubia. No, es que no puede ser. Yo con el apagón, ¿qué pasó? Ay, apagón, apagón desde el canal, madre. Pero en el momento se perdió, o sea, y además uno está hablando, o sea, aquí hablamos de la, del trabajo de la gente. Claro. Si no nos gusta el trabajo, pues hablamos del trabajo, oye, no nos gustó tal cosa, pero no nos metemos en sus vidas, y sin embargo, bueno. Ah, no, no, no. No, es cosa de trabajo, y así, y así pasó, pues porque es que hagan, ya, ni modo, pero pues ya no, ya, ya. Mira, mira, gracias a Dios, hay, así como hay un chorro de diseñadores a quien acudir, hay un chorro de artistas con quien trabaja. Entonces no pasa nada, no pasa nada. Pues ya pasó. Híjole, hermano, eres brujo. No. Una fuente de chisme, ¿qué pasó? ¿Les bajaron la entrevista? No, bajaron el video, es que estábamos aquí en el Bacanal hablando de su nuevo disco, que estaba muy padre, que se veía internacional, que no se detenía a pensar si estaba haciendo lo propio, whatever, o sea, la estábamos, pero alabando. Huleando, la verdad, estábamos echando flores. Realmente lo pensamos así, y sin embargo, ni nos bajan el video, y fue así, teníamos nosotros una semana de haber empezado, pues imagínate lo que fue para nosotros, ya nos bajaron un video, no sabíamos si era bueno o malo, esta polémica, y dijimos, bueno, pues ya, no hay que hablar de esa señora, y nos tardamos un año en hablar, pero nos hemos encontrado a lo largo de la vida, gente que ha tenido algún exabrupto con ella, y pues. O sea, no soy el único. No, no eres el único. No eres el único. Oye, pero bueno, regresando, como dice Roger, estas preguntas incómodas, también tenemos preguntas cómodas en este sentido. Todas son cómodas, ¿eh? Ah, perfecto. Has hablado de esto, que todavía te sigue emocionando tu trabajo, todavía te sigue apasionando, y en este sentido va, va mi pregunta, como fan, independientemente de como profesional, como fan, ¿con quién te gustaría trabajar? O si ya lo has hecho, cuéntanos, así para decir, este diseñador para la ropa, este diseñador para los zapatos, esta pasarela, esta locación, este fotógrafo en especial, o sea, sabemos que llevas buena amistad con Carlos Ladapid y todo eso, pero ¿con quiénes así harías tú el crew de de tus sueños? Es que hay muchos fotógrafos, hay muchos, y todos son diferentes, y todos tienen algo especial, gracias a Dios he trabajado, bueno, ellos han, bueno, hemos colaborado de manera distinta. ¿Sabes con quién me gustaría mucho? Con Fernanda Castillo. Me encantaría que Fernanda Castillo se pusiera una pieza mía, te lo digo, punto. Fernanda Castillo, sí, y no me ha tocado, o sea, el día que que se iba a hacer, yo estuve muy ocupado, yo tenía mucho trabajo, no pude recibir al al stylist, y yo creo que de ahí vino mi salación, porque no volvió a a ver otra oportunidad con con Fernanda Castillo, me parece un pedazo de actriz impresionante, hermosa, con presencia, no, 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 soy gran fan de Fernanda Castillo, es como que la que me falta, ¿sabes? Ok, y de diseñador de ropa para ajuarear el, todo el accesorio. ¿Quién me gusta o quién me falta? O quién te falta, o quién te gusta, o sea, para que fuera así el outfit, perfecto, ya sabemos que la modelo sería Fernanda Castillo, con tus diseños, pero vestida de quién, que tú admires en lo particular. Según el estilo de Fernanda, tendría que ser un diseñador que le, que le, que le sentara bien, hay un chavo de de Guadalajara que se va a hacer buenísimo, no recuerdo cómo se llama, no es que no quiera decirlo, es que siempre me olvida su nombre, pues se me hace muy muy bueno este chavo, este pero yo le, yo, yo la vestí, es que ella es como sexy, pero muy sexy, pero muy fuerte, pero no sé, se me hace un imán esa mujer, un imán. Pero mira, el trabajo de, de, de la ropa, déjaselo a los stylists, sí, que ellos se hagan bola, que ellos se hagan bola, que el stylist se haga bola y que él decida, yo no, 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 no me quiero meter en broncas de decir que le voy a poner, porque aparte ni sé, esa es una chama diferente a la mía, porque a veces llegan y me preguntan, oye, ¿tú qué le pondrías, tú qué le harías? Le digo, pues tú eres el stylist, mano, tú, aquí escoge y llévate lo que quieras, ¿no? Pero, pero no, me cuesta el trabajo de repente esas combinaciones. Oye, de repente uno se entera que los stylists precisamente están vistiendo a las personas, a los famosos, y de repente se van con las prendas, huyen, cuál, pero, este, linces corriendo, ¿no? Entonces tú pláticame, alguien que te ha ido con, con tus accesorios, así de que, oye, espérame, ¿a dónde vas? Claro, claro, sí, claro, y ya no nos regresa nunca, sí, sí, sí me ha pasado, claro, sí, y no una vez, no una vez, mira, Van dice que Benito, o sea, ya he trabajado con Benito Santos, gracias a Dios, ya, y Luis Torres, Luis Torres no lo ubicos, pero a Benito sí, ya, gracias a Dios, se hizo la campaña del año pasado con Jimena Navarrete, gracias al stylist que es este Juca, Juca, este, me invitó a colaborar, y bueno, fui muy feliz, mira, Luis Torres, vamos, vamos a ver quién es, Luis Torres trabaja con ellos, ok, bueno, ya se me fue a avión, les digo que no puedo leer, y... Sí, pero es increíble, porque a nosotros nos gusta tener mucha comunicación con la, con los vecinos, para que estén con nosotros, en un chisme, y no sentirnos de, oh, si estamos nada más nosotros, no, pues ellos también. No, es que es muy padre leerlo, pero yo nunca he podido, o sea, no, no saben con el, con el fregado este teleprompter, porque yo hace muchos años tuve un segmento, hace muchos, muchos años tuve un segmento de moda en el programa Hoy, y luego tuve otra temporada en Concello de Mujer, imagínense, o sea, hace años, ¿no? No, no trabajé ahí jamás en la vida. ¿Tú trabajaste ahí? ¿Encuentro de este? Yo estuve en la época en la que estuvo, cuando se lo quitaron a Magda, y se lo dieron a, a este, ay, Memo Rosales. No, a mí me tocó Magda, que en paz descanse, me tocó con ella. Sí, exactamente, sí, porque, bueno, en Concello de Mujer iba todo mundo, que decías, bueno, ¿cómo le hacen para, para tener, o sea, todo mundo? Sí, estuvo padre, estuvo padre, porque fueron unas épocas muy buenas, y aprendí mucho, ¿no? Aprendí mucho, sobre todo a, pues, muchas cosas, pero lo que es leer, nomás, o sea, leer el teleprompter y eso, híjole, no, 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 puedo, porque leía, me concentramos, no, me di cuenta que eso, eso definitivamente no es lo mío, no es lo mío. No te chacharás. A mí pónganme a hacer chacharás, a mí pónganme a hacer chacharás, y yo ya con la chacharás soy feliz. No te decía, Magda, obvio, hijo, necesitamos que nos hagas un diseño de moda padrísimo, y entonces hables y chingadas por rating, así, o sea, pero padre, ya sabes, tú cómo sabes, así todo gozoso. Sí, una gran persona, pero sí, bueno, ya eso ya fue hace muchos, muchos, como cuántos años tendrá, Gabriel, como. Ah, no lo sé, vamos a ver. Vamos a la siguiente. Sí, ahí sí, no sé. Se van a vendilar. De consejo, híjole. ¿Qué será, como veinticinco años? No, como, no, 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 no. No, no. Unos quince, cuatro años menos, como quince, ¿no? Dieciséis, sí. Dieciséis, ponle dieciséis, diecisiete, dieciocho, por ahí, ¿no? Dieciséis, veinte. Uy, 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 uy. No. Ayer, fue hace poquito. Exactamente. Fué mal, Laura Uri. este, de hecho Luis Torres lee nuestros mensajes en sus videos, maquilla increíble y es muy sencillo le escribiré que también promocione además del maquillaje local, ropa local y que promueva los accesorios como los tuyos Gracias Qué buena ARP Sí, está buenísimo Es más dinos quién es y también lo invitamos acá y aquí hacemos el deal para que Gustavo trabaje con Luis y por supuesto comparte el bacanal querida Amal Claro, vamos a ver más bacanal, queremos más bacanal a ver, vénganse fuerte déjense ir como hilo de media Oye, ya sabemos que eres muy creativo con los diseños y en fin, pero en lo personal, ¿cómo te defines y qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Cuando no estás armando tus chácharas como nos compartiste hace unos instantes ¿Qué me gusta hacer? Nada De verdad Nada O sea, nada Nada es Nada O sea, yo puedo estar De verdad puedo estar echado en mi cama Perdón, perdón Acostado en mi cama Viendo televisión todo el día Sí Viendo televisión comiendo pizza Digo, no más de O sea, no más de un día O sea O sea, sí, claro Sí me puedo entrar un día completo sin hacer nada Lo que es absolutamente nada Nada Y eso lo disfruto tanto Claro Cargo muchas pilas con eso, ¿no? Entonces, pero ¿Qué me gusta hacer en mi tiempo libre? Pues es que generalmente Estoy inventando qué hacer, ¿sabes? O sea, como que siento que Si hay un día completo Exceptuando esos días Que te digo Si hay un día completo Entre semana O días laborables Que no produzco Que no hago algo Siento que no hice nada Aunque haya hecho Todo el día cosas ¿Sabes? Si no saco una pieza O una cosa nueva O una idea Siento que el día no me rindió Aunque haya hecho muchas cosas Entonces hay veces Que estoy ya rendido del día Pero en la noche Me pongo a hacer algo Para decir, bueno, ya El día ya cumplió Mi cuota está hecha Es extraño Es extraño Es como workaholico, ¿no? ¿Sabes? O sea, es Es una situación extraña Pero bueno Es que solo así Se puede hacer algo en esta vida O sea Yo de muy joven La verdad Si dejé de ir a muchas fiestas A muchas reuniones A muchas cosas A muchos compromisos Por trabajar O sea, en realidad Yo me dediqué a chambear A chambear A chambear A chambear A chambear A chambear Y era mi Y pues me acostumbré ¿Verdad? Claro Ahora Ahora fíjense que ahora Que empezó la pandemia Dije me voy a dar un mes sabático No voy a hacer nada Creo que es el primer mes Que fue marzo No De marzo a abril De mediados de marzo A mediados de abril Del año pasado Es la primera vez en mi vida Durante un mes Que no 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 Mis manos no tocaron una pinza No tocaron una perla No tocaron un cristal Nada Nada Entonces ese mes Fue como Ay que rico O sea Tantos años seguidos Haciendo esto Y de repente decirme Voy a dar un mes Sin hacer nada Bueno O sea Me aventé el catálogo De Netflix Completito Hasta ya repetía las cosas Dos, tres veces Hasta que se me acabó Y dije bueno Y me harté también Me harté Y dije bueno Bueno pues ya voy a empezar A hacer algo Porque Porque pues tampoco Puedo estar así No hay quien aguante eso Hay que generar Hay que Hay que Pues los ahorros Son los que no aguantan Porque yo sí Podría estar así De campo Pues sí Pero ¿sabes qué pasa Gabriel? Dios no le da Lanzas a los alacranes Entonces por eso Déjame Por eso tenemos Muchas ideas Exacto Oye Gustavo Hace rato platicabas Que ya estamos En una época En la que ya estamos Tan adaptados A todo lo nuevo Y tú decías Que ya diseñas Ya no diseñas Exactamente Para un solo sexo Sino ya diseñas Para quien lo quiera utilizar ¿Lo disfrutas más ahora? O cuando diseñabas Para alguien en específico Lo disfruto más ahora Fíjate Antes sí me gustaba Porque trabajaba Bajo mucha presión Y era Era como mi método Mi mecánica Trabajaba bajo Tenía deadlines Y fechas de entrega Y como que todo Estaba muy estructurado Y lo disfrutaba Sí lo disfrutaba mucho Pero hoy por hoy Este Me encanta Si se me pega la gana Hacer algo de casa Porque siempre tengo Esta Esta idea De hacer como Decoración para casas Y detallitos Para el hogar Pues ahorita lo estoy haciendo Si un día No se me Como que Trabajo más A lo que se me Pega la gana En el momento ¿Sabes? O sea Pues sí, ¿no? O sea Estoy trabajando más Sobre Sobre mi Le hago más caso A mi A mi intuición Que a mi deber Claro Eso está padre Porque también Vas haciendo cosas Diferentes Y me gusta ¿Tienes algún lugar En donde sea Como tu refugio Para inspirarte O de donde saques Más ideas No sé Ir a algún sitio O la casa de alguien O un rinconcito En tu casa Algún sitio así En donde saques Inspiración Y te refugies ahí Es que Mira Donde busco inspiración No es mi refugio Definitivamente Porque Porque al contrario Donde saco inspiración Tengo que multiplicarlo Y tengo que crecerlo Como búlgaro Para poder sacar Algo más Entonces Las inspiraciones No son refugio Al contrario Tienen que ser Explosiones ¿Sí me explicó? Sí O sea Es como que Muy dividido Los temas De inspiración A un refugio Es diferente Y si Tengo 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 Mi refugio Este Aquí en su casa Donde no entra Más nadie Nadie más Nadie más que yo Y eso está padrísimo Porque es mi espacio Mi lugar Donde no veo a nadie Lo único que veo Es a mí mismo En el espejo ¿Sabes? Entonces Eso Eso me encanta También ¿No? Y bueno Ahora entra mi gatita Porque ahora con la pandemia Adopté una gata Que llegó justamente El 28 de abril Sí Marzo Abril 28 de abril Llegó aquí Si no hubiera sido Por mi gatita De verdad Me hubiera vuelto loco Me hubiera vuelto Porque ha sido Un encierro tremendo Te hablas y te contestas Por solo Sí Y ahora Y ahora ya tengo Con quién platicar ¿Verdad? Sí Siempre escuchas La opinión de los expertos Pero ¿Sabes cuál es la bronca? Cuando uno empieza a discutir Con uno mismo No llegas a cosas buenas O sea Cuando empiezas Ese conflicto personal De uno mismo Con uno mismo Y te regañas Puedes llegar a ser Demasiado duro Contigo mismo Y eso tampoco es sano Te digo porque ya me pasó Entonces también hay que Hay que relajar la raja Y ser más Más vale madre Sí O sea Por eso Por eso Me quería preguntar así De ¿Cómo llegaste a esa plenitud? Así de De apreciarlo a Pues las cosas pequeñas Las cosas simples Disfrutar lo que estás haciendo O sea No creértela El hecho de que Pues sales y eres Gustavo Elguero O sea Sea como sea Lo digas como lo digas No lo sientas No te la creas No dejas de serlo Y estamos muy orgullosos De ti Que estás en todos lados No mira No No es que tú dices Eres Eres tal o cual Es lo mismo Si eres un Trabajador de la construcción Vas a tratar de hacerlo bien Si eres un contador Vas a tratar de hacerlo bien La cosa es Es tener un compromiso Con tu trabajo Seas quien seas Y eso ya te da Quien eres O sea El que A lo mejor Conozcan un poquito más Tu trabajo Tu nombre No hay ninguna diferencia Contra buscar El compromiso Contigo mismo De buscar una excelencia En tu trabajo O sea No tiene nada que ver Porque corres el grave El grave El grave Riesgo De quedarte dormido En tus laureles Es que yo ya soy tal Entonces Pues ya cualquier Tarugada que haga La voy a vender No es cierto A la gente No la puedes engañar No la puedes engañar Y la gente También se da cuenta Cuando pierdes El toque El encanto Cuando pierdes Esas cosas ¿Sabes? Entonces Es la única competencia En mi caso Soy yo mismo Yo a quien Tengo que superar Es a mí Si ya hice algo Algo chido Tengo que hacer Algo re chido Y luego Algo re Te chidísimo Y después Y después A lo mejor Quiero hacer algo Muy minimalista Y de ahí Volvemos a empezar O cambio Mis técnicas O cambio Mi manera De trabajar Para buscar Otras posibilidades Mira lo que te digo Ve que padre O sea Cuando ibas a pensar Que un chico Se iba a poner Una pieza así A mí me encanta Me encanta Porque estoy viviendo Una época Que nunca me imaginé El estar rompiendo Porque es una época Que va a marcar historia Y el estar rompiendo Estos tabús Estas costumbres Estos Estigmas Y estas cosas Que han perseguido A la gente Yo creo que hoy Por hoy La humanidad Y los seres humanos Están Nuevas generaciones Estamos encontrando Yo junto con ellos No soy de esa generación Estamos encontrando Esa libertad Humana Que tanto se busca ¿Sabes? Y eso está padrísimo ¿Ya viste Roger? Que no te tubas A la bebé A la nube bebé Dice Gaby Gaby No es que Yo quiero confesar Yo quiero confesar Que yo No sabía Quién era Gustavo Yo creo que No hay que investigar Tanto para saber Quién es Porque está Demostrando ser Como lo dijo Lizda Un ser Tan humilde Un ser Tan Con los pies En la tierra Que lo está Dejando ver Porque a final de cuentas A veces uno cree Que cuando hablas De un diseñador De joyería Pues uy Inalcanzable Renombre Pero aquí tenemos El claro ejemplo De alguien que ha sabido Ser humilde Ha sabido mantener No te creas No te creas No te creas No te creas Como buen creativo Todos los creativos Estamos algo locos Y si tenemos El ego El ego El ego Como que de repente Infladón Pero yo tengo algo Yo soy muy inseguro Entonces mi misma inseguridad Hace que Que se equilibre El tema Imagínate que yo fuera Súper seguro Y luego con el ego De este tamaño Puta Serían a lo mejor Esos lobos De De Cantoya De los que hablas ¿No? Pero yo Yo me equilibro Con una inseguridad tremenda Con la Con la que yo Yo vivo Si soy un ser humano Muy inseguro Si lo soy Entonces Eso equilibra De alguna manera Porque te repito Los creativos Si somos bien Especialitos Si 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 Somos especialitos Entonces Una cosa equilibra La otra ¿Sabes? O que de repente Sacas tu pieza Y le preguntas A alguien muy cercano Te oye ¿Qué te parece? Está horrible Pues está padre A mí me gusta Que me digan la neta Es que ¿Para qué quiero Que me digan Que todo está divino Cuando no lo es? ¿Sabes? Entonces También trato De rodearme De gente Bien neta Si Que no esté como Lamiendo ahí Ay te quedó maravilloso No A la gente O sea Lamiendo botas Pues Ay vecino Tú de veras La gente que te diga La neta Como bien dices Porque luego te dan el avión ¿No? Y tú Te vas creyendo Que ah está padrísimo Y nadie lo compra Y dirá Claro Igual la de narcos Es cuando te estaciones En tu zona Hay confort Y es muy peligroso Hacer eso En un trabajo Como el mío Y aparte También he estado buscando No envejecer Con mis clientes Porque pues Muchas de mis clientas De repente vi que Ya se empezaron A morir Entonces dije A ver Me voy a quedar Sin clientas ¿Qué voy a hacer? Esto es mucho antes De la pandemia ¿No? Mucho antes de la pandemia Porque ahorita Tocar esos temas No estoy hablando En cuestión pandémica Entonces dije Tengo que refrescar Y buscar ¿Qué sigue? Porque todo esto Está cambiando Tengo que Subirme A la ola del cambio Porque esa es mi chamba Esa es mi chamba Un creativo No se puede dar El lujo de envejecer No te puedes dar El lujo de envejecer Porque si envejeces Tus diseños Se envejecen contigo Y si me dicen Chaburruco Qué chido Qué chido Que me digan Chaburruco Porque soy la primer Generación de chaburrucos Pertenezco a esa generación Les apuesto que ahora Los chavos que dicen eso Cuando tengan mi edad Van a estar igual De chaburrucos Pero ya va a estar Normalizado Exactamente A ver Somos la primer generación La verdad Que a esta edad Nos podemos vestir así O comportar de esta manera Y eso está fregoncísimo Qué padre Que también No tocó Vivir A ver De la primera generación Y vestirse de cierta forma Tú harías Tú harías Una pieza Así Tipo Como las tangas Que sacó Alina Hernández Con pedrería Ah sí Por aquí la tengo Ya tengo la pieza Porque teníamos un debate Con estos señores Que son antitanga Claro Es para otro mercado O sea Quien es antitanga Nunca te la va a comprar O sea Y la va Lo peor de todo Que su ignorancia O su cerramiento mental Ser tan cuadrado Va a ser que te ataque ¿Sabes? Más sin embargo Si tú llegas a ese mercado Que sí quieres Estangas Te van a amar Pero eso es de humanos La gente Cuando es ignorante O cuando desconoce Ciertas cosas Lo primero que hace Es atacar La gente que ataca Es gente que no tiene argumentos Para defender su posición Su misma ignorancia Hace que se enojen Y ataquen ¿Sí me explico? Entonces por eso No hay que hacer caso A eso Pues ya Que no le guste Pues que no las use Y a que le guste Que las use Punto Tan fácil Y tan libre Como eso Que si es incómodo No pues ya es cuestión De cada una Y ya sabrán ¿No? Además todos los cuerpos Son diferentes Lo que es incómodo Para uno No es incómodo Para otro Lo que le causa Placer a uno No le causa Placer a otro Y no es que esté bien o mal Simplemente las cosas Y son Y eso está padrísimo En esta nueva generación Que se está abriendo Todo Todo este Espectro De De respeto A A lo que le puede gustar A uno o no al otro Yo quiero una Para festejar mi aniversario Este 14 de febrero Sí bebé Pero te voy a hacer Una de caramelos ¿Qué tal Gaby? Saliste ganona Claro Porque ya de caramelos Eso Eso Ya Lo vas a disfrutar más Vas a ver Sí Ya implica un trabajo Muchísimo Más artesanal Más manual Completamente Más Más completo Valga la redundancia Digamos que es un trabajo Que puedes compartir Con quien tú quieras ¿No? Yo la entrego Y tú sabrás Con quien la compartes Es más Es un placer Tenerte aquí En el bacanal De la Al contrario Para mí es un olor Saso Estoy feliz Muchas gracias Por haber venido Y por habernos compartido De 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 tu trayectoria De tu vida De tu secreto Para la plenitud Y para mantener los pies En la tierra Nos has dejado Muchas lecciones Y bueno Pues a lo largo Del programa Hemos estado viendo Como Dónde pueden seguirte Dónde pueden verte Y algo que quieras agregar Sí que estoy en Instagram Como Arroba G Helguera Y en Facebook Como Gustavo Helguera Ahí van a estar viendo Todo lo que estoy haciendo Lo que estoy sacando Los artistas Con los que estoy trabajando Por ejemplo Hace dos semanas Se Se Salió a la luz Un video Que se hizo Con Alex Sintek Donde Alex Saca Un Un parche Para Un ojo Que le hice Y los modelos Del video También sacan Este Accesorios Accesorios míos Que fue Con un tema Muy Steampunk Un padre Que no tiene nada que ver Con lo que hago Pero que me encanta hacer Y Ya sabes Son esos proyectos Y Lo que va a salir Próximamente Y Pues lo que se ha hecho Y lo que se hará ¿No? Por ejemplo Este Yo ya no No puedes vivir del pasado No puedes vivir de lo que hiciste Que si Viajaste Que si hiciste Que si presentaste Que si la portada fue Que si El reportaje fue No, no, no Uno tiene que ir por lo que viene Por la nueva Portada Por el nuevo artista Por el nuevo concierto Y Teniendo muy claro Que el nuevo escenario En pandemia Es El Instagram El Facebook Esos son los nuevos escenarios El streaming El internet Mientras no se solucione Este tema Que lamentablemente Nos tiene azotados A la humanidad completa El nuevo escenario Lo tenemos aquí En esta pantalla En las pantallas Ese es el nuevo escenario Y es donde ahora Uno tiene que buscar brillar Porque ahora La competencia está Estúpidamente peor que antes Entonces pues es Nada más poner tu granito de arena Y tratar de ser Este Ser tú mismo Ser tú mismo No intentar ser Nada Ni nadie más Ay, qué bonito Sí, Gustavo Te lo hiciste Oye, que por cierto Ya sabes El Bacanal es tu casa Por favor Cuando vaya a empezar El reality Vienes aquí Para que nos platiques Ya bien, bien Para que no vayas a romper El acuerdo de confidencialidad Porque no queremos Que tengas broncas Pero ya sabes Es tu casa Es un placer O una plática padrísima Y esperamos que lo hayas pasado Muy, muy bien Así como nosotros cuatro Lo pasamos increíble Ah, no Yo encantado de la vida Estar con ustedes Yo ya quiero mis 15 minutitos Aquí siempre Fíjense que Que va a salir también Una línea de esmaltes Para uñas Que por cierto Miren Qué bonito Ahí está Va a salir una línea Va a salir una línea De esmaltes para uñas Con la marca mexicana Que se llama Renova Una línea Renova Y Elguera Vamos a estar juntos Este lanzamiento Se iba a hacer el año pasado Lamentablemente Por los mismos problemas Que estamos pasando Se ha retrasado Pero ya me dieron la noticia Que ya en estos días Va a salir Y va a estar de venta En todos lados Vamos a estar en Guadalajara Walmart En Chedragui O sea va a ser Una línea totalmente accesible Yo escogí los 10 tonos De esmaltes Y hay unos bien Bien chidos La verdad Y la verdad Tuvieron Para promocionarlos aquí Ya quiero Ya quiero probar Tuvieron Tuvieron La magnífica El magnífico detalle La gente de Renova Conmigo De que un esmalte Le pusieron el nombre De mi mamá Y entonces Eso se me hace Super chido Porque hay un esmalte Con el nombre De mi madre Y eso Y eso me encantó Entonces pues bueno Vamos a ver Cuando es el lanzamiento Espero que ya sean De uno a dos meses O antes Porque ya me están presionando Con las cosas Que les tengo que enviar Pero eso también Está chidísimo Ya tener la línea De esmaltes De hecho la foto Que le mandé a Gabriel Para lo de hoy Les pertenece a ellos ¿Verdad? Pero espero que no me Espero que no me demanden Por haberlo usado Estamos dándole publicidad Por eso estoy haciendo Estoy haciendo la mención Porque está bien padre Porque es una empresa Cien por ciento mexicana Cien Cien por ciento Cien por ciento mexicana Entonces hay un color News Que es como color carne Que a muchísimas de ustedes Les gusta eso ¿No? El News Tenemos un dorado Un plateado Tenemos un aterlado Un coral Que está espectacular Y la calidad Del producto Es fabulosa Entonces yo estoy Súper agradecido Que como les digo Después de tantos Años Estoy cuidando mucho Para no decir malas palabras Porque estoy bien Para hablar Después de tantos años Por eso de repente Me atoro ¿No? Después de tantos años Este pues me hablen Y me digan Oye ¿Quieres hacer una colaboración? Para sacar Bueno Pero Sí Claro Y sobre todo Que ahorita los chicos Los hombres Estamos haciendo esto Es que no sé ¿Dónde está la cámara aquí? Ya Te van a dar cuadro Mira Están ahí en todo Esta fue una calcomanía Que me puse Pero bueno Esto sí Entonces Son detallitos Que Que ya son válidos Que Y aparte Este cambio Está dando A nivel global Todo mundo Y ya gracias a Dios El internet Hace que estemos Parejos Con todo el mundo Porque yo me acuerdo Cuando era chavillo Para que te llegara Una revista De moda Tardaban hasta cuatro meses Para llegarte O Ya me pasaba de moda Exacto O sea Te llegaba la primavera Cuando estabas En invierno Entonces íbamos Como súper atrasados Pero ahora Esta maravilla Ya estoy hablando Como viejito Esta maravilla Del internet Y eso Que para allá Muchos chavillos Nacieron con ellos Y es lo más Y es lo más normal A mí por ejemplo Que me tocaban Todavía los teléfonos De disco Y conectado A la pared Y que en tu casa Este Le ponían Un Un Cantando Si no sé Tanta payasada ¿Sabes? Que ya cuelga Porque ya llevas Media hora Como la canción De una canción De Pandora Que ya cuelga El teléfono Y no sé qué Este Pues es otra Es otra cosa Lo que estamos Imagínate Nuestros papás Sí Está cañón ¿No? O sea está cañón Entonces ahorita Ya todo está Como que se están Parejando Todas las Las tendencias Podemos ver en vivo En vivo Un desfile de Milán Un desfile Valentino Podemos verlo en streaming O un desfile en Nueva York Podemos ver lo que está pasando En tiempo real Y eso hace que Fum Todo se vaya globalizando Y como les digo Hoy por hoy Engañar a la gente Es muchísimo Más difícil Que antes Hoy ya no es tan fácil Engañar a la gente Ya no Porque la gente Ya está Está llena Sí Maru Va a ver el esmalte Son diez colores Porque Este Ya todo Todo el mundo Tiene la información Tiene la información Al momento Ya viste que sí A mí Mucha gente Con los dedos Pintados Y eso Me encanta Verdad que se ve padre Digo Obviamente no Cada quien Que se las pinte Como quiera Es más Yo soy de la idea Que quien haga lo que quiera Y que nadie se meta Mientras A ti no te afecte Lo que haga la gente O tú no afectes A los demás Con lo que hagas Todo el mundo está En la absoluta libertad De hacer Muchísimas gracias Gustavo Por tu presencia En este programa Lo disfrutamos muchísimo Vecinos Así que síganme También en el tiro De la diana Y en facebook Y en instagram Lista Ya nos vamos Querido Roger Pues ya nos vamos Un gustazo Haber conocido A Gustavo Este Su experiencia Nos las vino aquí a contar Yo me voy Con muchos consejos De él Y pues muchísimas gracias Vecinos Esta tarde Que estuvimos aquí juntos Y recuerden Mis redes sociales Soy Y un bajo El Roger Y un bajo MX Claro que sí chicos Muchas Me toca a mí O a quién me toca A ti Por favor Les repito Las redes Arroba Gelguera Ahí está en pantalla Y quiero decirles Algo muy serio Yuri Es mi pastor Y él lo dijo Y él lo dijo Yuri es mi pastor Y él lo dijo Y él lo dijo Y él lo dijo Y él lo dijo Esto ha sido El bacanal De las estrellas Muchas gracias Gracias Gustavo Espero que vengas A resumirnos aquí Tu reality Tus esmaltes Llámanos Poneme el videito Aquí lo publicamos En el bacanal De las estrellas Esto ha sido Todo por hoy Síganos Facebook Este Instagram Twitter Todo Y el bacanal De las estrellas En vivo Nuevamente En YouTube Por favor Ahí va a estar También esto Muchas gracias Compartan Denle like Suscríbanse Y besos Te cué Me carita feliz Adiós Gracias Adiós Adiós